Hola, ¿qué tal? Arrancamos el tercer mes del año, y qué mejor que disfrutar marzo en compañía de los que más quieres. Así que aquí te dejo las recomendaciones de esta semana. Esta primera recomendación es ideal para disfrutarla en familia, y es que Lupita D'Alessio llega a nuestra ciudad. Este viernes 2 de marzo estará en el Complejo Cultural Universitario. Asiste y celebra con ella sus 45 años de trayectoria artística, en punto de las 20-30 horas. Deporte y diversión se pueden combinar, ¿no me crees? Compruébalo, asistiendo este sábado en punto de las 18-30 horas a la rodada nocturna, misma que iniciará en el Zócalo de nuestra ciudad. Recuerda que es indispensable llevar casco, bicicleta en buen estado y bebidas hidratantes. Asiste con tu familia y amigos y a rodar en bicicleta. Si lo tuyo es la música clásica, no dejes de asistir este próximo domingo 4 de marzo, a las 12 horas, al Complejo Cultural Universitario, y disfruta de un concierto de gala que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esto como parte de la gran apertura de la cuarta temporada de música clásica. Y ya que hablamos de música, en esta ocasión quiero dejarles una recomendación muy especial. Procedente de Málaga, España, llega a nuestra ciudad Pablo Alborán. El artista que ha revitalizado la música pop española y latina, estará deleitando a sus fans con su tour Prometo. Disfruta de temas como No Vaya a Ser, Saturno, Cuerda al Corazón y muchos, muchos más. Y si pensaron que no les iba a dejar la recomendación del Pueblo Mágico Ideal de fin de semana, se equivocan. Así que en esta ocasión quiero invitarlos a conocer la Tlauquite Pérez. Lo primero que puedes hacer en este Pueblo Mágico es conocer la Plaza de Armas. Este lugar se encuentra rodeado de hermosa naturaleza, además de la magnífica vista que se tiene del Cerro Cabezón. Para los amantes de la naturaleza, el punto obligado es llegar a la Cascada de Puxtla, localizada a 7 kilómetros de la carretera Tlauquitepec-Mazatepec. Esta hermosa cascada tiene una caída impresionante de 70 metros de altura. No te la puedes perder. Si quieres conocer qué más puedes hacer en Tlauquitepec, visita nuestro portal oronoticias.com.mx. Soy Lili Solís y esto fue El After de Oro.